José guarda un secreto. Ahí está él, técnico electrónico jubilado. Intenta devolver la vida a un robot de juguete. Y ahí están ellos. En su casa de Sevilla, desordenados, duermen el sueño de los justos centenares. Miles de juguetes de diversos países y épocas. 15.000 juguetes que buscan museo. Yo ya por la edad que tengo, y a lo mejor yo no sé lo que voy a durar, pues a mí me interesaría que alguna entidad se interesara por esta colección, para montar un museo con ella. A mí el interés del dinero no me da igual. Asegura, sin embargo, que la colección tendría un valor en el mercado de cientos de miles de euros. Entre todas las piezas, una tal vez sea la de mayor valor. Es esta. Un juguete que tengo, que es un muñeco de cartón en un carrito, Eso será de principios del año 1900 o anterior. Un simio fabricado en Estados Unidos. Es de los años 20. Este sereno de los años 40 recuerda una profesión ya desaparecida. El abuelo que fuma en pipa de los 60 del mítico fabricante japonés Alps. Aquí hay juguetes, por ejemplo, de Rusia, de Japón, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia. Y también, claro, de España, como ella, una de esas míticas Mariquita Pérez. 15.000 juguetes antiguos de Sevilla buscan museo. Mientras, este viejo coleccionista que lleva 50 años guardándolos trata de arreglar el robot y se le resiste. Más información www.soberos.tv Más información www.os tests.com